muy bien gente vamos a jugar resident evil 4 separate ways ok vamos allá con todo a darle con todo en resident 4 bueno el hoy estamos 20 de diciembre de 2021 falta poco para la navidad falta cuatro días para la navidad y ya y noche buena ok y vamos a hacer capítulos por capítulos rossi de evil 4 ok el capítulo por capítulos ok chicos vamos a cargar bueno ya combina ya ya descubrí cómo pasar de al agua perfecto pero vamos a extras ok vamos a pararte guays perfecto a darle control rossi de 4 y vamos a matarlos a los enemigos y vamos a hacer capítulos por capítulos la única razón por la que acepté esta misión fue para acercarme a mi objetivo no importa que pase no puedo dejar que ella tendré que cruzármelo y darle algunos consejos de vez en cuando es maría que madre ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien más? Voy a poner con cuchillo para no gastarme las balas. Perfecto. Vamos a poner la escapita. . ya nadie ya esto se dedica a la policía por aquí ok y alba verde hierba rojo parate perfecto alguien más alguien más por aquí ok a recargar la bala perfecto una patada ¿qué le pasa con Ada? ¿quién es mamá? ok maneras perfecto munición de pistola munición de escapeta muy bien no hay nadie tenemos que matarlos la nadie bien muerto perfecto no hay nadie bien vámonos hierba roja vale 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 no hay nadie vamos a recoger perfecto ok vamos por aquí copeta pinela perfecto perfecto ok nada mal vale nada mal perfecto perfecto se murió el anciano perfecto vámonos vamos por la casita eh a la casita adentro perfecto ah ok vamos a darles expertazos eh no es nada que misión eh ya quería esquivar eh ok no hay nada para atrás uh la cabeza dos hechas bien bien bueno le voy a ayudar al león vamos a ayudar al león del como se llama perfecto está recargada las balitas nada mal ayudar a empujar al león ok voy a ayudar a empujar al león para que tú sabes bien bien vamos a recoger municiones perfecto por si acaso eh dos copetas mejor que el copelion ok me he dado por ahí perfecto arriba hay un perfecto vamos por acá acá yo no finela perfecto ¿te gusta la copetita? uh jecha a la primera bala acá mil monedas oh se murieron ok perfecto perfecto ok ok Ok, perfecto, vamos a ponerle la cabeza, ah, que quería llevarte en los sueños, bien, 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 acá hay munición de balas, perfecto, vamos, ok, vamos a hacer un mixeo por ahí, perfecto, de modo, vamos, alguien viene por acá, sí, viene, esperemos que venga, solo uno, ok, ahí viene dos, esperemos que venga, muerto los dos, a cuchillo, ok, alguien más por aquí, viene león, viene león por acá, no nada, no nadie por ahí, un intruso por acá, hay un valiente, hay un valiente para detenerme, jajaja, bueno, vamos, vamos frente a la casita, ok, ok, granada, bien, abrimos rapidito la puerta, monedas, 1200, perfecto, muercas, esperemos que venga, esperemos que venga ellos, bueno, ahí está el huevo, bueno, el huevo, digo, hay una llave en la iglesia, arriba, ok, bien, ahí, hay que ir más, se abre la puerta, eso es rapidísimo, eh, va a cargar rápido la bala, eso es, esperemos que venga, ok, ahí todo, viene todo, viene todo, perfecto, nada mal, eh, vamos arriba, ok, no hay nada, vamos, esperamos que ellos vengan, a ver, a ver, esperamos que venga alguien, ya viene, ahí viene el enciendito, listo, ok, ok, solo uno, perfecto, listo, vamos, vamos a recoger algunas monedas, monedas, ok, perfecto, vamos a mostrarle con todo, listo, 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 es que vamos a ver perfecto vamos bien bien voy a coger rápido misión de pistola listo alguien más mira perfecto nuevecientos una escopeta increíble ok vamos a darle con todo a darle con todo el recinto 4 vamos por aquí viene por acá y vamos a dar una vueltita ok ahí viene todo vamos a recargar la bala ahí también miles de monedas perfecto genial ahí viene ok 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 Tenia que hacer los balos, de modo, vamos, bien, tenemos que matar, eh, a ver, tenemos que aguantar por aquí, perfecto, para que paro, increíble, ok, muerto, a ver, a ver, a ver que mas, listo, ok, vamos, ok, bien, muerto, bien, 15 de balas, perfecto, vamos, vámonos, vamos, vamos a dar el copitazo, listo, ok, vamos, esperamos, bien, 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 hay que dar una bola, listo, la bolita, la, bien, muerto, 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 ok, ok, ya, muerto, alguien mas, no, nadie, vale, vamos, vamos a subir arriba, uff, a darle con todo el Rosy Dingwall 4, eh, 3400, eh, vamos, vamos, bien, 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 no hay nada, nada, ahí está, lanza Garfield, perfecto, que se buggeó o que, ok, vamos, no, nada, no, no, nada, bueno, ok, ok, vamos a ver, ok, bien, vamos bien, vamos bien, nos concentramos, hay que concentrar, aquí, algunas partidas de Rosy Dingwall 4, ahí está el burnero, ok, vamos a recoger huevo, bienvenido, eh, tengo una buena selección de cosas en venta extraño, te quieres comprar, mmm, compro un, mmm, una TMP, si por si acaso, eh, gracias, ok, y también, ah, no, rifle no, ok, vamos, bien, 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 hay que darle un escopetazo, ok, hago uno, uh, mato, no, bueno, vamos, pistolita, genial, bueno, la escopeta, munición de escopeta, la TMP, la pistola, ok, ok, una gema verde, perfecto, ojo, un hecha, eh, vamos a darle con todo, vamos a darle con todo, vamos a darle la pistola, eh, listo, gracias, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, en Resident Evil 4, de Ada Wong, ok, disparamos la pierna, le damos un cuchillo así, así tiene que ser, uh, buena patada, es lo que hizo Ada Wong, eh, mmm, ok, munición de pistola, genial, y, ok, la granada, la granada es muy buena para allá, ya tú sabes, bueno, la granada es muy buena, siempre se lo recomiendo en la cola granada, chicos, eh, bien, el huevo, perfecto, tiene que ser el huevo, perfecto, mmm, ok, un forestero, uh, vale, bien, 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 vamos a disparar la cabeza, bien, uno, dos, uno, dos, a ver, ok, muy bueno, muy bueno, nada mal, eh, ok, vamos a, mmm, perfecto, vamos, no, nada, al frente hay un gema, al frente hay una gema, perfecto, hay una gema, perfecto, donde está, acá hay uno, uno, dos, tres, cuatro, que buena patada, que hizo, Ada Wong, muy bien, vamos a, darle, escopetazos, que, vamos a dar el cochilo a este, Buena Muy buena headshot Vamos arriba Ok Vamos a seguir frente Ok, no hay nada Vamos a El código es aquí de esta ruleta A ver cuantos incrementos Debo girar en el disco Bueno, para incrementar el disco Aquí esa parte tiene Hay un truco Un solo 3 3 veces 4 Un solo 3 3 veces 4 y un solo 3 Ok, por ejemplo Un solo 3 Ahí está el número 4 3 veces 4 Aquí 1 2 3 Un solo 3 3 veces 4 Aquí 1 2 3 Y un solo 3 Ya está Cogemos la insignia Vamos a parar la pierna A los 2 A los 2 Uh, bien ¿Veo munición? Muy bien Bien Más municiones de TMP Vamos chicos Bueno Vamos a darle con todo En Rosy Dingo 4 Ok Ok Mato Gracias por La munición Ok Esperemos que venga Vamos Vamos Dale A ver Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Bien. ¿Qué querías, eh? ¡Vamos! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Patada! A ver, el cuchillo. ¡Cuchillo! ¡Muerto! ¡Bueno! Así no tiene que ser. Se murió. Bueno, Mister Xena, eh. Bueno, una TMP. Tenemos que cargar, 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 cargar. ¡Perfecto! ¡Eso es! Hay que saltar. Bueno, hay un tesoro. Ese significa para Deleicinia. Ojo gato verde. ¡Gracias por el dinero! Bueno, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Es por acá, vamos a tratarla con la TNP, y bueno, abrimos esto, y, ay no, que estoy haciendo? Era el otro, vamos, bien, 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 perfecto, bien, 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 ok, murió, tremenda patada que lo hizo, eh, tremenda patada, muy buena, muy buena de la patada de Ada, muy bien, hay que irnos de una vez, bueno, perfecto, bien, tenemos que regresar, ok, me voy a ver púrpura, perfecto, perfecto, tenemos que, bueno, aquí monedas, esperemos que vengan, ok, me voy a borrar el cuchillo, que tacanos, bueno, por aquí darán algo, no, bueno, lo recomendable es, eh, dispararle, y ya tú sabes, dispararle no más, y ya tú, mmm, ok, ok, perfecto, perfecto, ok, ah, ok, con razón, pero tuve una de escopeta, bueno, dos municiones de escopeta, eh, vamos a recargar las balitas, ok, vamos a recargar las balitas, perfecto, la TMP, muy buena la TMP, y, ahí está, esta parte de la iglesia, de la ruleta de la iglesia, de que las luces, de colores, bueno, las luces de colores de la iglesia, aquí esa parte, bueno, cómo pasarla, fácil, la, el color rojo, la ruleta roja, te recomiendo poner, hacia izquierda, ok, rojo, a la izquierda, verde, a la derecha, ok, verde, a la derecha, y azul, abajo, azul, abajo, vuelvo a repetir, rojo, a la izquierda, verde, a la derecha, y azul, abajo, mira, rojo, a la izquierda, verde, a la derecha, y azul, abajo, y le va, lo vamos a dar, mezclar, Y bueno, ahí lo voy dejando, mira Acá está, lo voy dejando aquí Para que abre la ruleta Vamos a mezclar Y listo, ahí está Ok ¿A dónde fueron todos? ¿Al bingo? ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Sí, se fueron al bingo Resident Evil Caminos separados Resident Evil, Caminos Separados Ok, final del capítulo Bien, ahí está Ok Ok ¿Qué? Eso es lo que asegura mi organización Aunque las actividades ocultas de Sattler Merecen una mejor investigación La familia Salazar Dueña del castillo por generaciones Posee la habilidad de controlar a las plagas Nuestra teoría Es que los parásitos son controlados Mediante una frecuencia de sonido Que solo es detectada por los infectados Algo así como los silbatos en los perros Mmm, ¿qué dice? Esto se dedujo mediante el análisis de un tejido que obtuvimos La muestra contenía un órgano que percibía dichas frecuencias He visto a miembros de esta secta portando varas ceremoniales Y me pregunto si éstas emiten esos sonidos Aunque solo es teoría La organización necesita más muestras Para confirmar la veracidad de nuestras teorías Ese es el objetivo de esta misión Y la única forma de probar mi lealtad a la organización Ya hemos realizado nuestro primer movimiento Y no hay vuelta atrás Ok La única razón por la que acepté esta misión Fue para acercarme a mi objetivo No importa que pase No puedo dejar que nadie se entere Y claro, vivir en las sombras no es mi estilo Tendré que cruzármelo Y darle algunos consejos de vez en cuando Esto es lo que averigüe La secta de Osmo Sattler Se conoce como los iluminados Iluminados han resucitado una especie de parásito Al que llaman las plagas Eso es lo que asegura mi organización Aunque las actividades ocultas de Sattler Merecen una mejor investigación La familia Salazar dueña del castillo Por generaciones posee la habilidad de controlar a las plagas Nuestra teoría es que los parásitos son controlados Mediante una frecuencia de sonido Que solo es detectada por los infectados Algo así como los silbatos en los perros Esto se dedujo mediante el análisis de un tejido que obtuvimos La muestra contenía un órgano que percibía dicha frecuencia He visto a miembros de esta secta portando varias ceremoniales Y me pregunto si estas emiten estos sonidos Aunque solo es teoría La organización necesita más muestra Para confirmar la veracidad de nuestras teorías Ese es el objetivo de la misión Y la única forma de probar mi lealtad a la organización Ya hemos realizado nuestro primer movimiento Y no hay vuelta atrás Interesante chicos Bueno vamos a guardar Ahí está Vamos a guardar chicos Ok perfecto Vamos a guardar chicos Ahí está Aquí está Aquí está Gracias.